MULTIVISIÓN SPORT En las buenas y en las malas Mi apoyo siempre tendrás Y el triunfo ya es de nosotros Nadie nos podrá parar Somos grandes, somos los mejores Marío y verde son nuestros colores Te apoyaremos hasta el final Somos 100% gente del canal Sigo activo, yo no desmayo Marío y verde, todo en el estadio Te apoyaremos hasta el final Somos 100% gente del canal Canalero, 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 canalero Hey corazón Deportivo Chiqui Molilla Somos tierra del canal Seguiremos adelante Nadie nos podrá parar En las buenas y en las malas Mi apoyo siempre tendrás Y el triunfo ya es de nosotros Nadie nos podrá parar Canalero, 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 canalero Hey corazón Somos tierra del canal Somos tierra del canal Seguiremos adelante Nadie nos podrá parar En las buenas y en las malas Mi apoyo siempre tendrás MULTIVISIÓN SPORT 52 Mor 2 2 2